El BCE apoyará la lucha contra el cambio climático. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, ha abierto la puerta al uso de su programa de compra de activos por valor de 2,8 billones de euros para alcanzar objetivos ecológicos. Prometió examinar todas sus operaciones con la vista puesta en la lucha contra el cambio climático. En una entrevista con Financial Times se mostró dispuesta a explorar todas las vías disponibles para combatir el cambio climático y aseguró que se trata de algo que sostiene con mucha fuerza. Es la primera vez que la presidenta del BCE se compromete a examinar criterios más ecológicos en todas las operaciones del Banco Central, incluidas las compras de activos. Lagarde recalcó que el BCE tiene que analizar todas las líneas de negocio y las operaciones en las que está involucrado para abordar el cambio climático porque al final del día aseguró que el dinero habla. El BCE considerará formas de abordar el cambio climático como parte de la revisión estratégica que lanzó a principios de año. Cuando se le preguntó si la pandemia podría diluir la importancia de los problemas ecológicos, la presidenta del BCE se refirió a su familia. Tengo hijos, tengo nietos, simplemente no quiero ver esos hermosos ojos preguntándome a mí y a otros qué habéis hecho. Las declaraciones de Lagarde se producen días después de que el Banco Central Europeo estimara que el impacto de la pandemia supondrá una caída del 8,7% del PIB de la zona euro.